Mi cuerpo llama a tu cuerpo Hoy tengo ganas de ti Deja lo que estás haciendo, no sientes que estoy a fuego por ti Mi cuerpo ya no se aguanta, tú no pudiste notar Al recordar tus caricias y la noche aquella me has puesto a vivir Infúndete con mi cuerpo, enciéndete en mi calor Sucumbe a mis deseos, que sienta tu piel, toda mi pasión Vengo, vengo, ¿qué estás haciendo? Vengo, mi amor, te estoy ardiendo Como te pierdes de todo por no estar aquí Vengo, vengo, ¿qué estás haciendo? Vengo, mi amor, inventa un cuento Yo te aseguro un momento Bien rico junto a mí ¡Inconfundible! Checa tus fotografías Mirándola me incendí Ven que mi cuerpo se activa Pero si me pides, espero por ti Mi cuerpo ya no se aguanta Solo te quiero sentir Entre estas sábanas blancas Luces, luces y bebidas, noches sin dormir Enfúndete con mi cuerpo Enciéndete en mi calor Sucumbe a mis deseos Sucumbe a mis deseos, que sienta tu piel, toda mi pasión Vengo, vengo, ¿qué estás haciendo? Vengo, mi amor, me estoy ardiendo ¿Cómo te pierdes de todo por no estar aquí? Vengo, vengo, ¿qué sigues haciendo? Ven, mi amor, inventa un cuento Yo te aseguro un momento Bien rico junto a mí Vengo, 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 vengo Vengo, vengo, ¿qué estás haciendo? Ven, mi amor, estoy ardiendo ¿Cómo te pierdes de todo por no estar aquí? Vengo, vengo, ¿qué estás haciendo? Ven, mi amor, inventa un cuento Yo te aseguro un momento Inolvidable junto a mí